That's right, Worldwide Music, Sun Street Studios, Mr. Enfermo, Revolución Aslan, Querétaro, México, Enbueno Sam, Barcelona, España, you know what it is, Worldwide Música, cabrones. Somos delincuentes, puro barrio, manda, le andamos al tiro, tenemos palabra, venimos cabrones, con la pinche banda, bebiendo tecates, conduciendo Ramplas. Somos delincuentes, puro barrio, manda, le andamos al tiro, tenemos palabra, venimos cabrones, con la pinche banda, bebiendo tecates, conduciendo Ramplas. Yuval es mi homie, el Enfermo está en la base, escupiendo veneno, ráfagas de largo alcance, mandando un firme Yuval, con Caguamón y un pase, el micro destrozando, ahí les da un buen desenlace. De Transagüero Sam, hasta Barcelona, España, de México, Jomito, conectada está la maña, guerreros en combate, siempre dando pinche talla, no bajamos bandera, esto es real, no fa la malla. Raperos real de calle, no rap star ni faltoso, si es que brincas la raya, vas directo al pinche pozo, si tocas a los míos, soy como un perro rabioso, te ataco a sangre fría, yo también sé ser tramposo. Orale, huero Sam, firme que hubo carnalote, y subale esta rola y dele fuego al pinche toque, una cerveza helada pa' agarrar el viaje sote, que comience la fiesta, creo que nos va a faltar noche. En la pinche conecta con el pinche huero Sam, de México bien firme, aquí estamos mi carnal, revolucionas plan, reencarnado un pinche azteca, esta rola pa'l barrio va plasmada en mi libreta. Salidos del Averno, huero Sam, mister enfermo, con esta malandra tiradera pa' los cuerpos, ya lo sabe homi, estamos con la maña, yo controlo el sursa y por todita España, puro sordi es bien rapado, levantando trece, para los putitos y los pinches mequetrefe. Acá somos los jefes y vivimos chidos, hacemos los business, oye, bien tranquilos, revolucionas plan, somos bien guerreros, yo nací bien loco en el mes de febrero, no acepto culeros, los vato en duelo, te dejo sin sonrisa y tu sangre en el suelo. Es la vida baja, México, España, caíste en la trampa, mi pinche tela de araña, somos gente seria, salidos del guero, iré a buscarte a tu pinche agujero. Somos delincuentes, puro barrio, manda, le andamos al tiro, tenemos palabra. Venimos cabrones, con la pinche banda, bebiendo tecates, conduciendo rampa. Somos delincuentes, puro barrio, manda, le andamos al tiro, tenemos palabra. Venimos cabrones, con la pinche banda, bebiendo tecates, conduciendo rampa. Somos delincuentes, puro barrio, manda, le andamos al tiro,